Música Cuantas lágrimas un año Ya no pude durar más Cuando mis labios ligueron Ya te volví a abandonar Cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste será Porque llevo en la realidad De mortal necesidad Gozas tú con mi derrota Yo tu triunfo lloraré Que te importan dejar rota Esta vida que se va Cuantas lágrimas robó Ya no pude durar más Solo cuatro me han quedado Te la llevas y te va Música Yo tu triunfo lloraré Yo tu triunfo lloraré Que te importa dejar rota Esta vida que se va Cuantas lágrimas Cuantas lágrimas un año Ya no pude durar más Solo cuatro me han quedado dos Te la llevas y te va 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 Y te va